Hola, mi nombre es Carolina, soy representante de Brinky Eventos y Nanisfam, pues el día de hoy tuvimos un excelente networking, donde tuvimos unos invitados muy especiales que nos acompañaron Camino Pinzono, Javier Moreano. Hola, mi nombre es Camino Pinzono, he venido a compartir diálogos en temas de innovación, la gente está aquí, la gente está aquí en el camino. Este es el mismo que es Fausto de la Pesada. Buenas noches, mi nombre es Javier Moreano Calero, soy gerente de las matemáticas y ingeniería y nos vamos a invitar a dar una charla acerca de innovación en la tecnología. Este networking hacemos justamente para que todas las personas que están con nosotros puedan ampliar sus redes de contactos y así puedan generar negocios, nuevos proyectos y pues bueno, también armar una comunidad de empresarios y emprendedores. Les invitamos cada mes a que participen y nos acompañen en estos lindos networking que nos hacen muy buenos pasos para todos los pasos. Gracias.